Televisión y movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Les saludo con un gran gusto en este día viernes, viernes de Espacio Ciudadano Iniciamos esta transmisión, ¿Qué hace posible MVM Televisión? Les recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy Para nosotros es un gran gusto poder atender todas estas inquietudes, las propuestas que nos haga llegar usted Y bueno, ¿Cuál es la vía para comunicarse con nosotros, para ponerse en contacto? Pues hay una línea telefónica, 205-6300, es la línea que tenemos aquí en el estudio Mensajes de texto 951-172-5797 Esa usted que en este programa solamente abordamos temas de interés social Y uno de estos es precisamente el proceso electoral que tenemos en puerta Hemos estado platicando ya con periodistas, analistas, políticos Sobre este proceso electoral que tenemos el 5 de junio Y que nos involucra a todos, a todos los ciudadanos oaxaqueños Son 12 entidades del país las que van a renovar la gobernatura del estado En Oaxaca, 41 diputaciones, 153 presidencias municipales Que se rigen por el sistema de partidos políticos Ya hemos ido desglosando todo este tema a lo largo de estas tres semanas Y bueno, como se lo comentaba, también es necesario conocer a los hombres y mujeres que participan Y que tienen aspiraciones en este proceso electoral Es por eso que el día de hoy hemos invitado a la precandidata a la presidencia municipal De Oaxaca de Juárez, Marta Alicia Escamilla ¿Quién es ella? Bueno, pues ella es una diputada por parte del Partido Revolucionario Institucional Hasta hace algunos días todavía elaborando allá en el Congreso del Estado Y representando precisamente varias comisiones Vamos a estar platicando con ella sobre el trabajo legislativo que ha realizado Y este proyecto de trabajo que tiene como aspirante a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez Yo le doy la más cordial bienvenida a Marta Alicia Escamilla Que hoy está con nosotros en este programa Espacio Ciudadano Marta Alicia, un gusto poder saludarte Igualmente, muchas gracias y saludo con cariño y con respeto a todo su teleauditorio Bueno, pues es necesario que la gente conozca el perfil humano de todos estos hombres y mujeres Que van a representarnos y que tienen estas aspiraciones de carácter político ¿Por qué no comenzamos, Marta Alicia? ¿Quién es Marta Alicia Escamilla? ¿Nace aquí en Oaxaca? Sí, claro, yo quiero decirles con permiso Yo nací en Oaxaca, nací aquí hace algunos ayeres Mis papás, mi mamá era ama de casa, mi papá obrero Yo estudié aquí en escuelas oficiales, todas Y desde que yo tengo uso de razón, yo fui creada en una familia en valores Y con los principios que antes nuestros papás nos educaban Y que nos hacen mucha falta Y que lamentablemente se han ido perdiendo poco a poco Yo me casé aquí, tengo tres hijos Mis hijos ya son adultos Y desde hace muchísimos años a mí me gusta servir Servir a mi pueblo sin necesidad de tener ninguna remuneración Yo he participado en diferentes actividades altruistas desde hace más de 20 años En la escuela donde mis hijos estudiaron Yo di clases de valores durante 14 años Y sigo dándolas todavía Y cuando puedo, en una escuela primaria que está aquí En la colonia Bugambilias, en la escuela Polper Harris Polper Harris Yo trabajé, he trabajado toda mi vida Nunca he dejado de trabajar Trabajé de soltera, trabajé de casada Ahora, primeramente soy ciudadana, madre de familia Y soy empresaria Soy empresaria de transporte público Y desde mi trabajo también he ido construyendo He ido aportando a la sociedad A quienes menos tienen Soy rotaria, orgullosamente Los rotarios trabajamos también para las personas que tienen mayores necesidades Esa es una de las facetas de Marta Alicia Que mucha gente desconoce El trabajo altruista, el trabajo, la labor social que realizan Esto es sumamente importante Seguramente se ha encontrado usted a lo largo de todo este trabajo Y de estos años que ha entregado precisamente Su tiempo, su espacio, su, por qué no decirlo hasta el producto económico Por supuesto, se ha encontrado con infinidad de situaciones Gente en la que la desigualdad se nota de una manera descomunal en Oaxaca ¿Cómo poder trabajar a favor de estos grupos vulnerables, Marta Alicia? Precisamente la vida Dios me ha dado la oportunidad De que al haber nacido aquí Al haber vivido siempre en Oaxaca He caminado Oaxaca Las colonias Conozco las colonias Conozco las agencias Y conozco las necesidades que existen Yo soy fundadora de los centros de integración juvenil Hace muchísimos años Junto con un grupo de señoras Y que la presidenta a nivel nacional es la señora Kena Moreno En todo el país había centro de integración juvenil Que es donde se atienden a niños y jóvenes Y se da pláticas de prevención para adicciones Y se atienden a quienes ya tienen problemas de adicción Contamos nosotros hace más de 15 años Con un hospital que está atrás del hospital de especialidades Que cuenta con mucha infraestructura Es un hospital grande Nosotras estuvimos desde el inicio Conseguimos que nos donaran el terreno Conseguimos recursos Hicimos el hospital Tiene infraestructura Tiene personal que le pagan No el estado, sino la federación Y bueno, hemos trabajado muchísimo Precisamente esa etapa Como integrante de los centros de integración juvenil A mí me ha ayudado a conocer muchísimo Todo lo que es el entorno de nuestra capital Porque se dan pláticas de prevención En escuelas, en colonias De prevención de adicciones para niños y jóvenes ¿Algún día se iba a imaginar, Marta Alicia Que este tema del combate a las adicciones Iba a ser un tema puntual en México? Digo, tenemos en ese momento un panorama desalentador En todo el país El crecimiento de actividades relacionadas con el consumo Y el tráfico de drogas Es una situación que nos preocupa a todos los mexicanos Por supuesto Pero esta visión que tenía Marta Alicia Al participar en la fundación De estos centros de reintegración juvenil Me imagino que se ha de haber retomado Y se ha de haber puntualizado Con mayor énfasis el trabajo que están realizando Claro Estos centros de integración juvenil Y precisamente Una de las funciones es prevenir Desde las familias Por supuesto Lamentablemente ha crecido mucho esto Pero nosotros Desde el centro de integración Hemos puesto nuestro granito de arena Sin duda Lo he dicho siempre Y lo manifiesto en este momento El tema de los valores y los principios Viene desde el hogar Claro Cuando se van perdiendo Se va olvidando esto Nuestros hijos pueden caer En las tentaciones Como son las adicciones Y otras más Pero es una responsabilidad muy grande Que tenemos los padres Y si ahorita hay tanta violencia Adicciones, todo eso También es responsabilidad De los padres de familia Rara vez vemos a un político A una persona dedicada a la función pública Hablar de estos temas tan sensibles Sin duda así es Porque yo antes De ser diputada Yo soy ciudadana Soy madre de familia Soy rotaria Soy empresaria Y yo predico con el ejemplo Yo tengo tres hijos Mis hijos son ya profesionistas Mi hijo el más pequeño Tiene su carrera Su maestría Y estudia el doctorado Pero uno tiene que predicar Con el ejemplo Efectivamente yo no he dedicado Y como lo han dicho muchos No sé de política Yo la política La única política Que conocía Hasta antes de entrar a esto Es la política social Porque en los hogares Todos los que tenemos hijos Hacemos política Con nuestros hijos Porque política Es llegar a acuerdos Política es servir Política es dar Es acordar Para el bienestar Los niños Cuando son pequeños Acordamos con ellos Que primero tienen que ir a la escuela Bañarse Hacer la tarea Y después pueden ver la televisión Eso también es política Es política social En la casa En la casa Acordamos Con quienes nos ayudan En nuestras empresas Con los empleados Acordamos Y Damos A cambio de Eso es la política La política es para servir No para servirse Se ha desvirtuado mucho Ahorita Por el motivo De que la sociedad Ya no tenga Credibilidad En los partidos Y en los aspirantes Y en los propios Funcionarios Y demás Es precisamente Porque sea Al desvirtuarse Se han equivocado Algunas personas En Que es la política Claro Y cuando entramos Los ciudadanos A esto Un ciudadano Piensa diferente Por eso Siempre digo Debe haber participación De la ciudadanía En todo Cuando un ciudadano Participa Es diferente No cualquiera Puede hablar De estos temas Yo hablo Porque yo Le puedo decir Yo aquí viví Aquí que Por eso gané Una elección Sin duda Por eso me invitaron A mí a participar Y agradezco Y porque ahí estuvo La mano de Dios Yo no tuve Antes no tenía aspiraciones Soy priista Sí, pero Yo ayudaba Siempre he ayudado Pero no tenía aspiraciones Hasta que me hicieron La invitación Y bueno Si yo fui a una campaña Y gané Seguramente Porque Basada en mi trabajo Y basada En mi forma de vida Marta Alicia Escamilla León Candidata a la presidencia Municipal de Oaxaca De Juárez Nuestra invitada Del día de hoy Aquí en Espacio Ciudadano Le recuerdo Auditorio Hay dos cuentas En las redes sociales Para que también Usted las utilice Y se entere De todo el contenido De estos programas Programas Hechos especialmente Para usted Son temas Muy muy sensibles Los que traemos aquí A Espacio Ciudadano Yo le recomiendo Que esté muy pendiente De la transmisión De todos los programas De MVM Televisión Hacemos una pequeña pausa Pero regresamos De inmediato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!